La pandemia, la guerra, la inflación, la subida del coste del transporte o la carencia de suministros para la industria han puesto en evidencia que la deslocalización puede ser muy poco funcional ante este tipo de escenarios. El contexto actual ha hecho que muchas empresas de la comunidad valenciana hayan optado por la relocalización de los lugares de producción. Las principales ventajas actuales de la relocalización de la producción son que ahorra costes a la empresa, mejoran la economía del territorio y suponen una fuente de creación de empleo para el entorno donde se ubica la empresa. La deslocalización de empresas que tuvo lugar durante las últimas décadas buscaba reducir costes de producción llevando sus productos a fabricar a terceros países donde la mano de obra es más barata. Sin embargo, la interrupción de la cadena de producción por las últimas crisis ha dejado ver las fisuras de este sistema. Desde hace algunas décadas, algunas empresas de sectores manufactureros de la provincia de Licante fueron deslocalizando parte de sus producciones. Industrias de calzado, plásticos, juguete o textil llevaron a otros terceros países una parte de sus producciones buscando mejorar los precios y la competitividad abaratando así los costes de producción. Pero desde hace unos años a esta parte, la subida de precios del transporte, las crisis que se han ido sucediendo entre la pandemia, la guerra y otros factores hacen que muchas empresas se hayan repensado aquello de volver a traer sus producciones a nuestra tierra. Así ha sido, muchas lo han hecho y ahora es momento de pensar ¿qué hacemos? ¿Se siguen quedando aquí o se vuelven a ir a terceros países? La apuesta por volver a ubicar la producción en el entorno de proximidad puede suponer una oportunidad para el tejido empresarial de la provincia de Licante, pero para poder subsistir cuando el mercado vuelva a la normalidad las empresas necesitarán de la ayuda de las instituciones para vencer a la guerra de precios con otras ventajas que les hagan ser competitivos fabricando aquí frente a los que lo hacen en terceros países.